Nuestra torre ha sido destruida Desgraciado ha sido asesinado Nuestra torre ha sido destruida Ustedes los tagalanes ni siquiera pueden tocar mi sombra Espera ¡Suscracia enemiga! 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 Nuestro invidor está bajo ataque. Necesito refuerzos. Nuestro invidor está bajo ataque. El motor ha sido destruida. Un aliado ha sido asesinado. Nuestro invidor está bajo ataque. Nuestro invidor está bajo ataque, solo tratas las lesiones o también tratas las cosas que se necesitan. No, ya sabes, solo hago neurología. No estoy certificado en psiquiatría, si esa es tu pregunta. Retirada. Te enseñaré a bailar en el aire. Ustedes los zagalanes ni siquiera pueden tocar esto. Completamente expuesto. Nenga, asesinato enemigo. Doble enemigo. Nuestro invidor está bajo ataque. Nuestra torre ha sido destruida. Finalizamos. Ya, un dios. Asesinato pobre. Nuestro invidor está bajo ataque. Lesiones leves. Nuestra torre ha sido destruida. Nuestra base está bajo ataque. Nuestra torre ha sido destruida. Altar. Ah, maldición! Pase un copo. Pero me están mirando. Estoy de aquí. Estoy planeando un ataque sorpresa. Mi enemigo ha sido asesinado. No siento Haz maldición, quépate un poco Finalizado Legendario Finalizado ¿Dónde estás mirando? Estoy aquí Mi enemigo ha asesinado al Lord Haz maldición, quépate un poco Nuestra base está bajo ataque ¿Dónde estás mirando? Estoy aquí Mi enemigo ha asesinado Estoy planeando un ataque sorpresa Mi enemigo ha asesinado ¿Dónde estás mirando? Estoy aquí Mi enemigo ha asesinado al Lord Se siente triste La base está bajo ataque Un enemigo ha sido asesinado Ya le sufren su barbaridad y su imaginación Si le quitas una parte del cerebro Derrota Seguro que tú sabes qué parte es Si les quitas una parte del cerebro Sea cual sea esa parte Se sentarán muy tranquilos Quizás hasta felices, no lo sé Porque encuentro Ya sabes Conocí a una señora Hace unos meses Estaba en Mysore Mi ciudad natal Y fui a visitar a alguien Y justo había entrado a un edificio Una tienda de complexión muy pequeña Quizás tenía más de 75 años Se acercó sonriéndome Tan dulcemente Y solo me preguntó ¿Cómo estás? Le dije Señora, estoy bien ¿Cómo está usted? Y luego subí Yo nunca olvido las caras Pero esa no era una cara que conociera Entonces subí Y después de media hora bajé Y de nuevo se me acercó Con una sonrisa muy dulce Y dijo ¿Cómo estás? Pensé Bueno Y le dije ¿Cómo estás? Vas a ver con el siguiente vídeo que lo vas a tener muy claramente indicados y nunca vas a estar acá que te rellena esa energía, porque la calidad de tu vida es la calidad de la energía que tienes. Una vida extraordinaria requiere una energía extraordinaria. Necesitas tener más energía y para poder tener más energía, necesitas eliminar estos cuatro ladrones de energía que no te dejan disfrutar de la vida. Antes de empezar con el vídeo de hoy, y por favor, toma un papel y un bolígrafo para apuntar todo lo que viene a continuación. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte a este canal de YouTube de la y la voz de tu alma. Aquí todos los días estoy subiendo una cantidad de información súper poderosa para que puedas llevar tu vida y todo lo que deseas a un siguiente nivel. Así que suscríbete, unite a las millones de almas en barras que ya estamos aquí. Y ahora sí, vamos a empezar con la descripción de hoy. Estoy muy atento porque exterminamos poderos de salud a nivel económico, a nivel en todos los sentidos, vas a ver si es un punto que tiene mínimos energía, altos niveles de energía. Y por tanto, te digo que la calidad de tu vida es directamente proporcional a la calidad y a la cantidad de tu energía. Necesitas tener gran energía en tu vida para poder tener una gran vida. Escribe un trabajo en los comentarios. Necesito una gran energía para que puedas una gran vida. La energía y la vida son exactamente lo mismo. Todo es energía. De hecho, la materia en vez de ser materia es energía. Y eso lo dice también la física cuántica. Pero metafísica va a funcionar miles y miles y miles y miles y ya millones de años atrás. Sería importante que no entiendas que todo es energía, que la energía es la gran vida. Veo muchas presas. Y que necesitas no solamente conectarte con la frecuencia, sino también tener potencia de energía. Potencia de energía. Vivas más energía. Y hay cuatro cosas en concreto que te están quitando la energía, que te están robando esa energía. Y eso tiene que ser con el nuevo. No es que te vas a poner en el nuevo, señor. Pero solo tienes que saber identificar las cosas que te quitan energía. Para que cuando las veas venir, digas, ah, tú eres un lado de mi energía. No, me vas a quitar la energía nunca más. Y qué tal si te dijera que la calidad de tu vida depende de que domines estos cuatro ladrones de mi vida. Si yo te dijera esto, ¿me creerías? Independientemente de que me creas, ¿o no? Yo no, 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 no.